Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el gomero de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Así es, alabaremos a nuestro Señor en esta Eucaristía Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos, familia Qué bueno tener la oportunidad de reunirnos alrededor de esta mesa, alrededor de este altar Para darle gracias a Dios por la vida que nos concede Para reunirnos como familia también Para que de una manera muy especial le demos gracias a Dios hoy Por el cumpleaños de nuestro hermano Gonzalo Hidárraga Correa Es la intención de la familia Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos, dándole gracias a Dios por la vida que nos concede Y poniendo también nuestra vida en las manos del Señor De manera especial hoy Gonzalo, poner tu vida en las manos de Dios Pues bien, con ese deseo y con los deseos también que ustedes tienen en su corazón Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén El Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios de la esperanza, el amor y la paz Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración yo quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo Gonzalo y familia Qué bueno darle gracias a Dios por la vida Eh, perdón, por su misericordia Esa misericordia que todo lo perdona Ese amor de Dios que es paciente A pesar de nuestras equivocaciones Qué bueno, que confiemos en esa misericordia y en ese amor del Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan Escucha con bondad nuestras súplicas Y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza Concédenos siempre la ayuda de tu gracia Para que al poner en práctica tus mandamientos Te agrademos con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará El que siembra generosamente, generosamente cosechará Cada uno dé como haya decidido su conciencia No a disgusto ni por compromiso Porque al que da de buena gana lo ama Dios Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores De modo que, teniendo siempre lo suficiente Les sobre para obras buenas Como dice la Escritura Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta El que proporciona semilla para sembrar Y pan para comer Les proporcionará y aumentará la semilla Y multiplicará la cosecha de su justicia Siempre serán ricos para ser generosos Y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios Palabra de Dios Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Tu palabra es Señor Es pan de vida Tu palabra es Señor Fuente de salvación Tu palabra es Señor Y a mis pasos Por siempre yo Por siempre yo Quiero escucharte El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuiden de no practicar su justicia Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario No tendrán recompensa De su Padre Celestial Por tanto Cuando hagas limosna No vayas tocando La trompeta por delante Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y por las calles Con el fin de ser honrados Por los hombres Les aseguro que ya han recibido Su paga Tú, en cambio Cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te lo pagará Cuando recen No sea como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie En las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Les aseguro Que ya han recibido su paga Tú, cuando vayas a rezar Entra en tu aposento Cierra la puerta Y reza a tu Padre Que está en lo escondido Y tu Padre Que ve en lo escondido Te lo pagará Cuando ayunen No anden cabizbajos Como los hipócritas Que desfiguran su cara Para hacer ver A la gente Que ayunan Les aseguro Que ya han recibido Su paga Tú, en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que tu ayuno Lo note No la gente Sino tu Padre Que ve en lo escondido Y tu Padre Que ve en lo escondido Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Querida familia Gonzalo Que bueno Tener la oportunidad De estar con ustedes Acompañándolos En esta Eucaristía Dándole gracias A Dios Por la vida Dándole gracias A Dios Por este nuevo día De bendiciones Dándole gracias Gracias a Dios Por la obra Que Él realiza En cada uno De nosotros Dándole gracias A Dios Por su obra Maravillosa Gonzalo Tu vida Es una obra Maravillosa De Dios Tu familia Lo es Son un regalo Para ti Que bueno Que así lo puedas Ver siempre Y con ese corazón Siempre vivas Agradecido En los últimos días De manera especial He podido profundizar Mucho En el valor De la gratitud La importancia De ser agradecidos Y como la gratitud Nos ayuda a nosotros A tener Una alegría mayor La gratitud Nos da muchos beneficios En nuestra vida Porque yo empiezo A mirar Todas las cosas Que tengo Y no las que me faltan Y eso es muy especial Cuando yo soy agradecido Cuando yo vivo Esa presencia De Dios En mi vida Cuando soy consciente De todos los regalos Que Él me da Cuando soy consciente De que mi vida Es una bendición Y un gran regalo Cuando soy consciente De la presencia Del otro Y como el otro Realmente es valioso Para mí Yo empiezo A poner la mirada En lo que tengo Y no en lo que me falta Gracias Señor Por la vida Que me has dado Por como soy Para los que están A mi lado No porque sean perfectos O porque yo sea perfecto Nadie lo es Pero si Empiezo a descubrir Que mi vida Es un regalo Y empiezo A descubrir Que todo lo que me ha pasado Es un regalo De Dios Lo bueno Lo no tan bueno La salud La enfermedad Los logros Y las derrotas Cuando yo Las miro en fe Todo eso me ayuda Para crecer Todo eso me ayuda Para ser más fuerte Todo eso me ayuda Para seguir adelante Todo eso me ayuda A aprender Entonces que bueno Gonzalo Que tú hoy Con un corazón agradecido Mires tu vida Y le digas a Dios Gracias Gracias por lo que has hecho En mí A lo largo de estos años Gracias por todo Lo que he pasado Para llegar hasta este momento Porque mal o bien Han servido Para que yo sea Lo que soy Gracias Señor Por tu misericordia Porque siempre Me has perdonado Eso Ténlo muy presente Allí en tu corazón Gonzalo Él siempre Nos perdona todo Que bueno Que así lo puedas sentir Gracias Señor También Por esa obra Tan hermosa Que has hecho En mi familia Quizá nos falta mucho Obviamente Pero sabemos Que Dios ha hecho Una obra Y ha ido haciendo Una obra Todo eso Ayuda mucho Tener esa actitud De gratitud Y que bueno Que nosotros Nos acostumbremos Esto es para todos Que nos acostumbremos A iniciar el día Dando gracias Es la mejor pastilla La mejor vitamina Que nosotros podemos Tener todos los días Para tener una mente Más sana Un corazón Más contento Más tranquilo Una vida más en paz Empieza por agradecer Porque cuando empiezo Por agradecer Repito Soy más consciente De todo lo que tengo Y descubro Que la vida Es una bendición No porque sea perfecta No porque todo Este saliendo bien Claro que hay días grises Claro que hay momentos De bajada en la vida Claro que todo eso Hace parte De nuestra existencia Pero cuando yo Los vivo en fe Y los vivo en clave De gratitud Los veo como un regalo Los veo como una gran oportunidad De crecer Y de salir más fortalecido Y que bueno Porque esa es la obra Que Dios quiere hacer En nosotros Entonces es lo primero Lo segundo Gonzalo y familia El evangelio de hoy Es muy claro Con todos nosotros Es la invitación Desde el evangelio De Mateo En este discurso Del sermón de la montaña Que está dando Jesús Como nos invita A tres cosas Que nosotros Por ejemplo En la cuaresma Profundizamos mucho Limosna Ayuno Y oración Pero que bueno Que nosotros tengamos En cuenta Que esto no es Simplemente de cuaresma Que es una actitud Que debemos tener Todo el tiempo La limosna es Ayudar A nuestros hermanos Más necesitados También lo podemos llamar Como la caridad Tener un corazón Con el que sufre Con el que pasa hambre O necesidades Con el que no tiene Que vestirse Que bueno que Tanto tú Gonzalo Como todos nosotros Le pidamos al Señor Esa gracia Señor dame la gracia De ser más solidario Más generoso Con los hermanos Que más lo necesitan A veces desde lo material Otras veces Simplemente lo que necesitan Es un consejo Una palabra de aliento Que los escuchen Que los acompañen Ayúdanos Señor A ofrecer Nuestra ofrenda Desde la limosna O la caridad De darnos A estos hermanos Que tanto lo necesitan Segundo el ayuno Sabemos que la importancia Del ayuno Está en que yo me prive De algo Que no me hace bien ¿Cierto? O algo Que me gusta mucho Y que yo precisamente Se lo puedo ofrecer Al Señor Para que él vaya haciendo Una obra A través de eso Ejemplo Voy a ayunar De hablar mal Del hermano Voy a ayunar De quejarme tanto Y no me voy a quejar tanto Voy a agradecer más Voy a ayunar De desear cosas Que no necesito ¿Para qué? Para que el Señor Vaya trabajando Mi voluntad Y me ayude A apuntarle A lo que realmente Me hace crecer Tercero y último La oración Gonzalo Familia Entren en su aposento Allí donde vive Dios Y desde allí Descúbranlo Y encuéntrenlo En el silencio De su corazón Dios habita En el corazón De cada uno De nosotros En tu corazón Gonzalo Que bueno Que puedas Todos los días Mirar a Dios En tu interior Descubrir su rostro Ese Jesús Que contemplamos Verlo dentro Y pasar Un gran tiempo En silencio Con él Cara a cara Contemplándolo ¿Para qué? Para que al contemplarlo Nosotros nos vayamos Pareciendo Cada día más Aquel a quien Contemplamos Así que los invito Entonces familia En este día A vivir Alegres Agradecidos Gozosos Y a vivir Ayudando a los demás Trabajando Fortaleciendo Nuestra voluntad Privándonos De esas cosas Que no nos hacen bien Y que podemos ofrecer Al Señor Para que nos ayuden A crecer Y tercero En oración constante Para que todos los días Nos parezcamos más A Jesús Amén Amén Quiero vivir Una vez más El momento prodigioso En el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrás Dulce como el vino Mitigante como el pan El mismo pan El mismo vino Que en espías Y nacimos Poblaros La viña Y el triga Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Que según la doble condición De los dones Que presentamos Alimentas a los hombres Y los renuevas Sacramentalmente Concédenos por tu bondad Que no nos falte su ayuda Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú eres el Dios Vivo y verdadero El universo está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella De tu gloria En el hombre creado A tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con el trabajo cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice Para que sea artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Santo eres En verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte infinitas gracias Señor Por la vida Que nos concedes Gracias Señor Por la obra Que has hecho En nosotros Y a través de nosotros Gracias también Señor Por tu fidelidad Por estar ahí Siempre a nuestro lado Por sostenernos Por acompañarnos siempre Por ser Nuestra luz Y guía Hoy nos ponemos En tus manos Jesús Y te pedimos Que llenes nuestra vida De tu amor De tu gozo De tu paz Fortalécenos Ayúdanos a estar más unidos A nuestra familia Ayúdanos Señor A dar Lo poco o mucho Que tengamos A compartirlo Con nuestros hermanos Más necesitados Ayúdanos Señor A privarnos A ayunar De aquellas cosas Que no nos hacen bien Y más bien Que eso Esa privación Nos ayude A crecer Y a estar más Fortalecidos Y te pedimos Señor Que nos des la gracia De ser orantes Para que todos los días Vivamos en contacto Íntimo y profundo Contigo Jesús Que seamos uno contigo Como tú eres Uno con el Padre Danos la gracia Señor De amar cada día más De entender también La resurrección De nuestros seres queridos Saber que ellos Ya viven en ti Y de darte gracias Señor Por cada día de vida Que nos das Por cada año también Que podemos celebrar Con los que amamos Guárdanos siempre En tu corazón Y llénanos De mucha alegría Y mucha paz Familia, amigos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En cruz a la gloria De la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora De tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Lleva tu iglesia Señor A la perfección En la fe y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos Presbíteros Diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que hoy Se reúne En tu presencia Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo Dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Santa Teresa De Jesús Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y con una alegría Profunda Por saber que tenemos Un Padre Que nos ama Que está en nosotros Y que nos invita A permanecer Plenamente en él Vamos a dirigirnos A él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Jesucristo Te has entregado por mí Por mí Jesucristo Te has entregado por mí Pan de vida Pan de vida Ahora estás tú aquí Aumenta mi fe Mi Señor Aumenta mi fe En tu amor Aumenta mi fe Aumenta mi fe En tu amor Jesús 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 Mi Salvador Jesús, 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 mi salvador Oremos Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido Anticipo de la unión de los fieles en ti Realice también la unidad en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Muy bien familia, los invito entonces a que juntos nos unamos Para desearle a Gonzalo un Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Gonzalo Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que Dios te bendiga Que tengas un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia Les invito a encomendarnos ahora al amor Cuidado, amparo y protección de nuestra Madre de la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Un abrazo muy fuerte Dios los bendiga ¡Gracias!